Ay, no es cierto lo que dije, mi papi sí es muy trabajador. Oye, ¿me das una mordidita? No, Polar, lo siento. Tú tienes tu comida y yo tengo que comer algo rápido. No, pues qué buena vida, ¿eh? Ay, no, pues no es buena vida. Tengo que trabajar y comer algo rápido, por eso pedí esto. Por eso. Dame la mitad y yo te ayudo a comértela más rápido. No, no. Aparte los perros no pueden comer esto, ¿eh? ¿Quién dice que no podemos? Yo tengo otros datos. En la Constitución de los Perros y sus Gustos Culinarios, en el artículo 1.154.000 millones, dice claramente que los perros sí podemos comer hamburguesas. Polar, los perros no pueden comer hamburguesas. Es por tu bien. Si me quieres hacer el bien, dame una probadita. A ver, yo nunca te molesto mientras comes, así que déjame trabajar y comer, por favor. Fue, ¿por eso estás panzón? ¿Qué dijiste? Eh, que tienes la razón, pero hay un restaurante en donde vienen hamburguesas para perros, que si me llevas... ¿Hamburguesas para perros? Estás jugando, ¿verdad? Es en serio. Vamos a conocerlo, ándale. Ok, me parece bien, pero si quieres ir a comer hamburguesas, primero tienes que bañarte. Ay, pues solo vamos a comer hamburguesas. El baño no es necesario. Polar, claro que es necesario que te bañes. Los perros también tienen que estar limpios. Pues yo tengo mi conciencia limpia. Ya con eso, ¿no? Ándale, no seas payasito. Pues lo siento mucho. Si no hay baño, no hay hamburguesa para perros. Déjame pensarlo. Todo sea por una hamburguesa. Ok, mañana me bañas temprano, ¿ah? ¿Estás seguro que no me quieres dar solamente una probadita? Que no, Polar. Ya mañana vamos a la hamburguesa para perros, ¿va? Sí, hamburguesa para perros. Hamburguesa, hamburguesa, hamburguesa. Hamburguesa, hamburguesa, hamburguesa. Corre, panzón. Me tengo que bañar. Polar, espera. Vas muy rápido. Panzón, enséñales cómo me bañas. Para este baño necesitamos una mesa, shampoo de bebé, pato lanza espuma, cepillo y masajeador, cubeta, secador de perro, humectante para perro, toalla y un perro. De preferencia que no esté tan mugroso como este. Y el que te bañe que no esté tan panzón como este. Comenzamos el baño de Polar con un buen chorro de agua tibia. Luego aplicamos el shampoo con nuestro pato lanza espuma, cubriendo todo su pelaje para una limpieza profunda. Utilizamos un cepillo masajeador para frotar suavemente, eliminando el pelo muerto y la suciedad acumulada. Después enjuagamos con agua para retirar el jabón por completo. Polar. Espérame, espérame. No me vayas a salpicar. Ups, una disculpita, no te vayas a mojar. Ahora nos enfocamos en sus pliegues, utilizando jabón de bebé para evitar irritaciones en sus sensibles ojos. Lo que tengo que hacer para comerme una hamburguesa. Una vez limpio, lo secamos con su toalla favorita. Pero aún no hemos terminado. La secadora de perros entra en acción para un secado completo y para eliminar incluso más pelo suelto. Ay, sí, sí me gusta, panzón. Ahora sí voy a terminar más seco por un mango chupado. Finalizamos aplicando humectante en su nariz y patitas, asegurándonos de dejarlo completamente limpio, fresco y feliz. Ahora sí todo un dog-star. Ahora sí ya podemos ir por mi hamburguesa, ¿verdad? Vamos por esa hamburguesa, sí. Nos vemos en la hamburguesería de perros. Cierrale, panzón. ¡Vámonos! Bueno, pues con su permiso me voy a echar una siestecita mientras llegamos. Estoy un poco cansado y me vendría bien recargar energías para mi próxima hamburguesa. ¿Qué llegamos? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, jovenazo. ¿Aquí venden las hamburguesas para perros? Sí, es aquí. ¡Chiu! Por fin llegamos. Voy a romper el rétord mundial de comer hamburguesas. ¿Polar? ¿Qué pasó, panzón? ¿Cómo que aquí hay un reto mundial de comer hamburguesas? Sí, y me preparé para lograrlo. ¿Cómo lo vas a lograr, Polar? Sin siquiera existe eso. ¿Cómo que no existe? Ah, pues entonces yo lo voy a inventar. Eso es puras cosas, Polar. Ándale. Vamos a conocer el lugar. Sí, vamos a conocerlo. Quiero mi hamburguesa. Bienvenidos a Goof Top, Beer Garden and Cannon Club. Ah, perro. ¿Qué tal mi inglés? Ah, pues soy Bulldog Inglés. Desde el momento que pones una pata en este lugar, te reciben con un plato de agua fresca y una galleta para consentirte. Aquí puedes organizar el cumpleaños perfecto para tu perro hijo, como este, que no me invitaron. En la teraza al aire libre puedes disfrutar de una partida de ping pong. Estoy listo, panzón. Echámela, échámela. Mejor yo voy por ella. ¿Qué pasó, qué pasó? ¿A poco no se jugaba así? Pues me avisan. En el interior encontrarás un increíble salón con mesa de billar. Aquí también podemos estar y comer al lado de nuestros papis. Descubrí una aplicación gratuita para aprender idiomas. Checa esto. La aplicación se llama Dolingo y no tiene ningún costo. En ella podrás aprender un nuevo idioma de una manera fácil y súper... Pero eso no es todo en este salón. También tienen unas increíbles maquinitas. Combo especial. Arriba, abajo, verde, rojo, amarillo. Mejor apretan todos los botones. ¡Ja, ja! Y como si fuera popo, no podía faltar el tradicional futbolito. Donde, por cierto, le gané el panzón de mi papi. ¡Polar, tiraí, golazo! ¡No! Este lugar en serio es como un paraíso para nosotros los perros. Hola, preciosura. ¿Sabías que tienes un pelaje tan brillante que iluminas hasta el sol? ¡Ay, qué perro tan lindo! ¿Cómo te llamas? Me llamo Polar y si quieres te puedes suscribir a mi canal. Sí, guapo. Sí me voy a suscribir. ¡Qué hermosos ojos tienes! Gracias, guapa. Adiós. Oye, panzón, no se te olvide pedirle el número a los papás de esa perreta. Es que quiero invitarla a tomar un helado. Y les cuento un secreto. Aparte de todo lo que ya vieron, también pueden pedirle a los meseros que les presten algunos juegos de mesa. Cuéntale bien, papi, porque ya te conozco. Mami, fíjate que te doy todas porque luego es bien tramposillo, ¿eh? Pago por ver. Escalar real. ¡Dale! ¡Ja, ja! Pero, Polar, sí estamos jugando uno. Ups. No, aquí sí en el guinda soy buenísimo, ¿eh? ¿Me toca? ¡Ahí se cayó! Después de recorrer cada rincón lleno de sorpresas, adivinen. Estamos a punto de llegar al lugar más emocionante y divertido. Y sí, me refiero a la zona de esparcimiento para perros. Aquí es donde podemos correr, jugar y hacer nuevos amigos. Además, cuentan con juegos y pelotas para que podamos divertirnos a lo grande. Y lo mejor de todo es que tiene una fuente para tomar agua y refrescarnos. Polar, ¿jugamos? Es que están medio chiflados, ¿no? Ándale, vamos a jugar. No, mejor ya estate tranquilo. Ya jugamos mucho. Por fin, hora de comer. ¿Podrías llamar al mesero, por favor? Estoy muy hambriento. Jovenazo, buenas tardes. Oiga, ¿verdad que tienen un menú exclusivo para perros? Sí, sí tenemos un menú para perros. De hecho, tenemos una hamburguesa muy rica que va acompañada con un poco de betabel para que te llame la atención. Y también tenemos cerveza para perros. No, ya me tomo. Enfrente de mis popis. Y bien, si no quieres tu hamburguesa, puedes pedir unos deliciosos chelotacos de pollo con verdura. Ay, se me antoja todo. ¿Ya viste, panzón? Sí hay hamburguesa para perros. Sí, Polar, muy bien. Entonces sí hay hamburguesa para perros, como decías. ¿Vos vas a pedir? Yo propongo una gufuesa. ¿Quieres una gufuesa? Con mucha carne. Ya te la traigo. Por favor, no tarden. Amigos, dice mi papi que si este video llega a 5,000 likes, me vuelve a traer para comer tacos y postre. Ay, tú me den el like para que podamos volver juntos. Porfis. Por fin. Mi hamburguesa. ¿No tendrán cubiertos que le sobre? Ja, ja. No, no es cierto. Así me la como. Estoy listo. Cronómetro en pantalla. Voy a romper el récord mundial en comerme esta hamburguesa. Tres, dos, uno. Tiempo. Sí, lo logré. Nuevo récord mundial en comerme una hamburguesa. Sí, vamos por más. Oye, Polar, ¿te gustó la hamburguesa? No, no me gustó. Pero quiero hablar con el chef. ¿Está ocupado? Sí, pero ¿quieres que le diga algo? Sí, dile que me lo quiero llevar a la casa para que nada de comer diario. Porque la hamburguesa no me gustó. Me super encantó. No creo que pueda. Aquí nos hace mucha falta. Se los cambio por el pantón de mi papi. Ándale. Ja, ja. No no es cierto. Dile que muchas felicidades por cocinar tan bien. Y gracias a ustedes por tener un lugar tan bonito para nosotros. Son lo mejor. Ah, muchísimas gracias. Ay, casi me duermo. Pero los invito a vernos la próxima aventura. Los quiero mucho.